Hola chicos, Combinatoria 23. Algún ejercicio resuelto de las permutaciones circulares que hemos visto en el vídeo anterior. Muy curiosas, pero con algunas dificultades en la resolución de problemas. Bueno, vamos a ver. Dice tres amigos, el amigo A, el amigo B, Anacleto, B, Bonifacio y C, Carlos. Porque hay imaginación, tengo. Están jugando a las cartas. Están jugando a los maires. No los sentamos todavía. No los sentamos todavía. Cada uno pasa una carta al que está a su derecha. Es decir, el A, el B y el C. Ya los hemos sentado. El juego consiste en que se va pasando carta. Y yo te doy una carta, tú se la das al otro. Y se establece una rotación. En este caso, inverso a la dirección de horario. Cada uno pasa una carta al que está a su derecha. Este, visto así, a su derecha, le pasa la carta al B. Y el B, visto así, le pasa su mano derecha al C. Y el C se la pasará a la. Dice, uno es español, otro italiano y otro portugués. Y el otro portugués. Y nos da ahora las pautas. Tenemos que descubrir quién es, si el A es el español, en fin. Tenemos que asociar las letras con las nacionalidades. Pautas que nos da. A le pasa una carta al italiano, que es B. Entonces tú ya B eres el italiano. Tú eres el italiano. Y A le pasa una carta al B. B se la ha pasado al amigo que se la ha pasado al español. B se la pasa al amigo que se la ha pasado al español. Se la pasa a un amigo que se la ha pasado al español. Entonces este no es el español. por excursión, tiene que ser el español este. Y lógicamente ese amigo que se la ha pasado al español, tiene que ser el portugués. Así que ya tenemos que el italiano se ve que que el español es el A y que el portugués es el C. La verdad que no es que tenga mucho que ver con las permutaciones circulares. Si de algo nos ha servido este ejercicio es para dar fuerza al primer argumento que te di a ti en el vídeo anterior. Fíjate en esto de las permutaciones circulares, si quieres ver si son opciones diferentes o distintas, ¿quién tienes a tu derecha y quién tienes a tu izquierda? Que tienes los mismos en la misma opción para ti por lo menos y posiblemente para todos los demás. Que no, si tienes a tu derecha el que tengas a tu izquierda y viceversa, es que es otra opción. En fin, otro ejercicio. Este ha sido Hueso Río. Dice, Ana y Alejandro, Ana y Alejandro, invitan a cenar a tres amigos y tres amigas. En total, estos son seis y estos son ocho. Seis invitados, dos anfitriones. ¿Cuántas formas tienen de colocarse en una mesa redonda? Si no hay que tener en cuenta más consideración, aquello de que vas tú con los papelitos y dices, mira, no voy a colocar ni con ánimo de noviar, ni con ánimo de que yo sé que este no se lleva muy bien con el otro, no lo voy a poner igual. No, 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 sin nada. Pues fíjate, puedes coger tú las ocho tarjetitas y donde están los ocho puestos, es decir, aquí uno, chico o chica. Es igual. No tengo en cuenta, no me han dicho que tengan ninguna cosa especial, de que prefiera hablar con este, que prefiera hablar con el otro, que se tiene muy en cuenta. Cuando hay bodas, cuando hay bautizos, cuando hay banquetes. Oye, no vayas a sentar a este con este, no, no. Mira, a este siéntale con aquellos, a este tú. Hay una relación más que matemática. Una relación muy complicada. Y es que la realidad siempre supera a la ficción y la realidad supera a la matemática también. O sea, que tú colocas aquí a uno, otro, 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 otro. En total habrá cuatro chicas, cuatro chicas, pero no importa si están mezclados, si están las cuatro chicas juntas, si están los cuatro chicas juntas, no importa. Eso serían, sin más consideraciones, las permutaciones circulares de ocho. Que sabemos que son las permutaciones de ocho partido por ocho. Por lo que es lo mismo, esto, según el vídeo anterior, como esto es la factorial de ocho, y esto es ocho, pues queda que sería el total factorial de cinco. Y factorial de siete, vamos a ver por curiosidad cuántas maneras posibles habría de sentarles, serían siete por seis, por cinco, por cuatro, por tres, por dos y por uno. Asociamos aquellos que tengan productos fáciles, seis por cinco, treinta, aunque el cuatro por cinco también era muy bueno. Tres por dos, eh, eh, cuatro por dos, ocho, tres por ocho, veinticuatro, y tendríamos treinta, por veinticuatro, y por siete. Tres por siete, veintiuno, doscientos diez, y por veinticuatro, cuatro por cero, cuatro por uno, cuatro por dos, ocho. Dos por cero, dos por unos dos, dos por dos, cuatro. Cero, cuatro, dos y ocho, diez, cuatro, cinco. Cinco mil cuarenta formas diferentes. Qué barbaridad. Me habré equivocado en algo, porque es que me cuesta entender que ocho personas puedan sentarse de cinco mil cuarenta formas diferentes. Voy a ver si lo he hecho bien. Permutaciones circulares de ocho. Son las permutaciones de ocho partido por ocho. Permutaciones de ocho factorial partido por ocho. Con lo que se quiere el factorial de siete. Como no me haya equivocado aquí, y como ya no me fío de mí, pues me voy a tirar de mi amiga y le digo, oye, por favor, hazme factorial de siete, siete por seis, por cinco, por cuatro, por tres, por dos, igual. Cinco mil cuarenta. O sea, que no me lo he equivocado. Señores, cinco mil cuarenta, primera solución, eh, primera respuesta, cinco mil cuarenta formas diferentes u opciones de sentarse. Segunda pregunta. Los anfitriones deciden, oye, sí, los hemos invitado, pero por favor, por favor, tú y yo juntos. Sí, 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 coloca a los otros como quieras, pero tú y yo juntos. Entonces, alegóricamente, es decir, en algo imaginativo, tú y yo vamos a tener una esposa, unas esposas puestas, de forma que no se nos pueda poner nadie en medio. O sea, que seremos los dos como una sola persona, ¿eh? Como una sola persona. Y el resto, mira, pues si tú y yo somos como una sola persona, ¿eh? Aquí estaríamos la pareja Ana Alejandro. Y aquí estarían los siete estantes. ¡Eh! Les hemos roto el círculo. O sea, que ellos, ellos seis, podrían colocarse en línea y luego doblarse alrededor de nosotros dos. Formar una herradura. Ellos, esta línea, forman una herradura. ¿Alrededor de quién? De ti y de mí. ¿Cuántas formas diferentes en línea tienen ellos seis? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pues serían permutaciones, digo, o sea, permutaciones de seis elementos, que son seis factorial. Seis factorial tienen. Pero luego, luego, no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo que tú estés con este que con este. Porque con este, no somos dos, Ana Alejandro, ¿eh? No es lo mismo que aquí nos conocemos Ana Alejandro que Alejandro-Ana. O sea, que habrá todas estas formas para la pareja Ana-Alejandro y todas estas formas para la pareja Alejandro-Ana. Es decir, la contraria. Así que serán todas las que pueden hacer, pero les diremos, es que ahora nos hemos cambiado. Ah, pues entonces nosotros no nos movemos, pero nos tendremos que volver a repetir para otra pareja. Así que esto sería por dos. Seis factorial, seis factorial por dos. Por la doble opción, y esto ya no sería igual. Las permutaciones de seis son seis factorial, pero ahora yo digo que en este caso concreto, en que nosotros vamos juntos y podemos estar, ¿eh? A la directa o a la inversa, sería seis factorial por dos. ¿Qué tendría? Seis por cinco por cuatro, dos, tres por dos y por dos. Seis por cinco, treinta. Treinta por cuatro, ciento veinte. Ciento cuatrocientas cuarenta opciones. O sea, aún estando tú y yo, Ana y Alejandro, junto siempre, habrá mil cuatrocientas cuarenta opciones, ¿eh? De sentarse a la mesa. O sea, con Ana más Alejandro, formando uno solo, ¿eh? Y ahora más los otros seis, eso son las permutaciones de los seis restantes y por dos, que son las permutaciones de esa pareja. Claro, permutaciones de dos, ¿eh? O sea, que serían por las permutaciones de los dos, de los emparejados. Y eso ha hecho mil cuatrocientos cuarenta. Hasta aquí yo podría defender mi honor y decir, creo que está bien, pero la siguiente, ¿eh? Ahí me vas a ver con la rodilla en tierra, humillado, porque no he sido capaz de hacerla. Oiga, ¿y quién le manda a usted? Y usted es bobo. ¿Quién le manda a usted decirnosla? Bueno, porque yo lo que quiero es que discurras tú. Si yo ya no puedo discurrir más, ¿eh? Lo que quiero es que discurras tú. Y mi curiosidad, pues hombre, si de paso tú descubres el cómo y me lo comunicas, pues digo, mira, aquí estaba la solución. Oiga, ¿y cuál es esa tercera pregunta que le hace que usted no ni ve ni vea? Pues es esta. ¿En cuántas no hay? Y te la voy a escribir, te la voy a escribir, para que luego no dudes, porque los enunciados, no hay que dejarnos en el aire y menos en una materia como la combinatoria. ¿Eh? Pienso que el enunciado hasta ahora de qué consiste el problema te ha quedado suficientemente claro. Y entonces la tercera pregunta, que es que te digo yo que no me atrevo, ¿eh? Es en cuántas de estas opciones, de las opciones totales. No hay dos chicos, no hay dos chicos ni dos chicas juntas. Me imagino que para que no puedan hacer comentarios machistas. ¿No? Ah, claro, como están juntos, están y te sabéis, y están riéndose de la chica. O estas dos chicas se están riendo de algo. No. Pues que no haya nunca ni dos chicos juntas, ni dos chicas juntas, ni dos chicos juntas. ¿Cuántas opciones habrá? Que coste que le da vueltas, ¿eh? Pero no me atrevo a proponer mi solución, porque no me satisface ni a mí. Así que, ahí te la dejo. Bueno, y hay otro que ya es mucho más fácil, que es en un octógono, en un octógono, y para hacer un octógono como es un polígono regular, lo mejor es hacer la circunferencia circunscrita, le damos la simetría radial con los dos ejes, y más ejes que podemos hacer, todos los que queramos, y para T8, pues mira, lo fácil es esto. Y ya lo diremos. Un vértice, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y aquí estaría nuestro octógono. Bien. Una línea poligonal es una línea, pom, 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 pom. Esto es una línea poligono de varios ángulos. Ángulo, 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 ángulo. Eso es una línea poligonal. Pues nos nos dice ni que sean abiertas ni cerradas. Porque si son abiertas, significa que el principio de una no acaba en el final de la línea poligonal. Y si son cerradas, es que esto tendría que acabar donde empezó. Eso sería una línea poligonal cerrada. Luego nos meteríamos a ver si son convesas, si son cóncavas, etcétera. Y de cuántos lados. Pero eso es harina de otro costal. Aquí no. Nos dice un polígono, perdón, un octógono. Y un octógono, si no nos dice nada, aquí sí que nos lo dibujan. Es un octógono regular. Bueno. Líneas poligonales. Si estos son los vértices, A, B, C, etcétera, etcétera, empezaríamos para lanzar una línea poligonal. Y ya por ver, no vamos a ver. Voy a coger un colorito. Este es el que no sé por qué no lo tiro. Porque cuando una cosa no funciona, a lo mejor es deshacerte de ella. Y tengo otro aquí, de rosa, que este sí que va, y demasiado a veces. Entonces digo, que empiece ahí. Uno. La llevo, claro, si hago así, ba, 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 sé que eso ya es una línea poligonal cerrada, etcétera. Pero bueno, voy a meterme con otras para que veas que hay más opciones. Que es de lo que se trata de cuántas líneas poligonales podemos hacer entre los ocho vértices de un octógono. Entonces, una de ellas, de las no separadas de la de circunferencia total, pues sería una. dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Esa sería una poligonal, que ha empezado aquí y acaba aquí. Nadie nos dijo que tendría que ser abierta, que tuviera que ser abierta. Digo, perdón, que tuviera que ser cerrada. Luego esta es una línea poligonal de todas las que se podrían hacer. Bueno, como son circulares, ¿eh? Porque una vez establecida esta. Claro, si son abiertas, y aquí es donde viene... Si son cerradas, es decir, que acaban donde empezaron, podríamos decir que son circulares. Es decir, que si tú te metes en medio del circuito que has establecido primero, y empiezas en una dirección, acabas recorriéndolo entero. Pero claro, si yo me meto... Ah, bueno, claro, si yo me meto en dirección contraria, donde acabé, y voy en contradirección de todo el camino que he venido, acabaré en la primera. Luego, en ese sentido, sí que podemos decir que es como circular. Porque es la misma. Es la misma. Si estos vértices tuvieran nombre, este habría sido B, C, D, E, F, G, H. La línea poligonal que yo he establecido sería la A, C, E, F, H, B, D y G. Siempre que yo ahora empezase en 1, claro, no podría pasar. Si empiezo aquí, vamos siguiendo el círculo de G, no podría saltar A, porque yo no he hecho esto. ¿Podré considerar que son circulares? Yo creo que no. Esto más bien tiene viso de ser una permutación, una variable, es decir, una opción de unas permutaciones lineales. El hecho de que estén así, en forma poligonal, no quita para que sean lineales. Pero claro, ¡ay! Estaré tonto. Sí, puedes decir que sí. Por no haber ido bien el enunciado. Porque me dice, poligonales cerradas. Y yo te estoy haciendo aquí diferencia entre cerradas y abiertas, y me olvido de que efectivamente me piden cerradas. Si me piden cerradas, sí. Si me piden cerradas, sí. ¿Por qué? Porque todas acabarían donde habrían empezado. O sea que aquí me quedaría la opción de cerrar el G con el A, para que fuera cerrada. Y entonces sí, este G iría A. Y ya serían circulares. Y si son circulares, pienso yo que no hay más complicación ya que decir. Permutaciones circulares de 8 elementos son factorial de 7. Factorial de 7, que ya lo habíamos hecho en esta, en esta, que era lo mismo, factorial de 7, 5040 también. O sea, 5040 formas, que son formas. Con razón luego, en la, y ahora me voy a meter en una materia que no es de mis fuertes. Si es que tengo alguno. La informática. Con el asunto de los circuitos. Tú imagínate que tienes 8 clavijas y puedes establecer caminos diferentes. Y a cada camino adjudicarle una palabra, adjudicarle un número, adjudicarle que sería un color. Pues fíjate, sólo con 8, sin más que unirnos, eso sí, en un sentido, no en el sentido contrario, establecer una corriente en ese sentido, que voy a pasar de estos. Habría 5.040 formas diferentes. Y hasta aquí. me quedo sin aliento. Hasta luego, chicos. Y disculpad que me lo tome a risa. ¿Para qué me lo voy a tomar a la tremenda? Esperad. Hasta luego.